Miren lo que se convirtió en nuestro amor Después de enseñarnos la gloria, después de llevarnos al cielo Hoy solo quedan recuerdos Después de llevarnos al cielo, hoy solo quedan recuerdos Tuvimos todo en nuestras manos y no supimos valorarlo Sabiendo que el amor es un ave que a veces se quiere escapar Para volar y volar en busca de un nuevo horizonte Donde un Dios se pueda posar y encuentre quien si lo comprenda Tuvimos todo en nuestras manos y no supimos valorarlo Tuvimos todo en nuestras manos Y no supimos valorarlo Sabiendo que el amor es un ave que a veces se quiere escapar Para volar y volar en busca de un nuevo horizonte Donde un día se pueda posar y encuentre quien si lo comprenda Tuvimos todo en nuestras manos y lo dejamos escapar Tuvimos todo en nuestras manos y lo dejamos escapar Y lo dejamos escapar Y lo dejamos escapar Si, si, y lo dejamos escapar Y lo dejamos escapar Ya ves, ya ves Y lo dejamos escapar Y lo dejamos escapar Si, si, y lo dejamos escapar Si, y lo dejamos escapar ¿Suscríbete al canal? ¿Con menudo sour branches? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿ 언제 sollten Hill ce chocolate estáś me que salve Si, si, lo dejamos escapar ¿Se buenoonderean? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal?